Miria, qué bueno que están conectados con nuestra señal, que como siempre les recuerdo, es importante que nos lleven en sus bolsillos, en sus carteras, y eso lo pueden hacer a través de la aplicación de Americano Media, que la pueden bajar. Lo mismo si usted tiene Android que si tiene Apple allí en sus teléfonos. Solamente buscan Americano Media, nuestra aplicación, y allí ustedes van a tener acceso a toda la información y a toda la programación completamente en vivo de Americano Media, que comienza bien tempranito con el show Buenos Días Americanos, con Jolly Cuello, con Gaby Peroso, y por supuesto con Nelson Rubio. Bueno, estamos de norte a sur y de este a oeste completamente en vivo por esta señal. En los controles está el ingeniero Christian Bonet. En la producción de este espacio está Salvador Morales. Tenemos un equipo de producción importante, todos trabajando en función de crearles para ustedes y llevarles el mejor contenido informativo de análisis y de opinión, como es este espacio. Esto es un espacio de opinión, de análisis, de entrevistas, y por supuesto la participación de todos ustedes por el 786-590-1624, además de participar a través de todas nuestras plataformas. Ahí estamos en vivo a través de Instagram, estamos en Facebook, estamos en Getter. Saludos, saludos a los youtubers que a esta hora están conectados por YouTube con la señal de Americano. Gracias, gracias, miren, beso para ustedes que siempre me están inscribiendo y mandándome mensajes. Gracias por estar conectados también por esa plataforma, nuestros oyentes de toda la vida. Gracias, gracias, gracias. Adicionalmente, por supuesto, en el canal 153 de Sirius XM. Allí estamos también en Canadá, Puerto Rico, todos los Estados Unidos y, por supuesto, en nuestra página americanomedia.com, donde ustedes pueden conseguir también toda la información que necesiten y, sobre todo, todo el contenido que generamos. Les repito, les repito, completamente en vivo a través de esta señal americano. Bien, tengo que comenzar tres noticias importantes antes de ahondar en el tema que está azotando este momento a la Unión Americana. Por un lado, tenemos inundaciones importantes, hemos visto cosas increíbles, ciudades como Las Vegas, completamente anegadas por el mal tiempo, la lluvia, casinos, techos desplomándose de casinos, el Planet Hollywood se le cayó el techo, el circo también, el agua entrando por las paredes en Las Vegas. Esta es una cosa increíble. Adicionalmente, tenemos una sequía tremenda en California, están racionando el agua para regar las matas. Es decir, hay un tema importante con el tiempo y tenemos, por supuesto, una cifra terrible de muertos que ha aumentado a 30 por inundaciones en Kentucky. Ya vamos a andar en eso, pero primero que nada, como siempre, queremos saber dónde está el presidente. El presidente Biden dio positivo otra vez por COVID, va a seguir aislado esta semana. Creen que el rebote fue por un medicamento, el Paxilovid. Pero bueno, después de haber dado negativo dos veces al virus chino, ahora el presidente Biden da positivo. Y ha dicho su médico, pues, que nada, que este señor Biden de setenta y nueve años había dado positivo el sábado por la mañana en una prueba de antígeno y que, bueno, va a tomar nuevas medidas de confinamiento más estrictas. Es curioso que una persona que está triple vacunada, todo el booster, todas las medidas, etcétera, no solamente se contagió, sino que se volvió a contagiar, se volvió a dar positivo, ¿no? Pero bueno, esa es la situación. Volvió a dar positivo por COVID del presidente. Vigilantes allí. ¿Dónde está la vicepresidenta Harris? Bueno, Kamala Harris, amigos oyentes, está hoy en Miami, Florida. Allí va a anunciar, ¿qué va a anunciar Kamala Harris, queridos amigos oyentes? Bueno, va a anunciar subvenciones. Dinero. Más de mil millones de dólares para que los estados se puedan preparar y responder a desastres climáticos como inundaciones, como sequías y como incendios. La Casa Blanca, en un comunicado que tengo aquí sobre la mesa de trabajo, señalan que saben los impactos de la crisis climática, que esos impactos están aquí, que debemos invertir en desarrollar resiliencia para proteger nuestras comunidades, infraestructuras y economía. Y Harris va a anunciar, entonces, en la ciudad de Miami, Florida, unos programas de subvenciones con la jefa de la Agencia Federal del Manejo de Emergencias. Esa es la famosa FEMA. Bueno, con ella y con otros funcionarios va a estar en Miami la señora vicepresidenta Kamala Harris. Entonces, Biden está con COVID nuevamente. Harris en Miami anunciando subvenciones. El precio del petróleo, una noticia importante a esta hora abriendo este espacio informativo, el precio del petróleo se desplomó, bajó menos de 100 dólares, está el barril, por temores a la situación en China. ¿Quién anda por esos lados de Dios, por allá por Asia? Nancy Pelosi. Hoy vamos a estar hablando sobre esa gira asiática de Nancy Pelosi que ha generado tanta discusión. ¿Qué hace Nancy Pelosi por Asia? Dice el presidente Trump, el expresidente Trump, el nombre 45, decía que ella andaba por allá buscándole negocios al esposo. Pero bueno, vamos a tener un analista por aquí hoy en el programa que nos va a decir qué hace Nancy Pelosi por Asia. Bien, comenzamos entonces, queridos oyentes y seguidores, gran saludo para todos ustedes que me está describiendo. Gracias, los leo, los leo, gracias. 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 Con la situación del tiempo en los Estados Unidos. Usted que me escucha en California, usted que me escucha en Texas, usted que me escucha en Las Vegas, usted que me está escuchando por allá porque en Toki, fíjense. Tenemos dos situaciones, tres situaciones importantes aquí. Hay incendios en California, hallaron a dos personas muertas dentro de un auto calcinado, eso es en McKinney, en California. Eso lo informó la oficina del condado de Sisquiu, se llama así Sisquiu, y allí pues los equipos de bomberos en esa área están tratando de controlar un incendio forestal. Dicen que el más grande, lo que va del año en California, y es que las condiciones de calor y viento son verdad, secos, está todo muy seco en California. Pues, este, están aviveando estos, estos incendios en la costa oeste de los Estados Unidos, principalmente allí en, en California, ¿no? También hay un incendio en el bosque nacional Clamad. También tenemos situaciones en Montana, también hay incendios. Adicionalmente, pues, el, el hecho de que California esté seca implica que han tenido que tomar restricciones importantes con el tema del agua. Hay un día de riego semanal, miles de hectáreas sin plantar. Está sufriendo la mayor sequía California en mil doscientos años y el noventa y cinco por ciento del territorio californiano, atención, se encuentra en grave riesgo, un riesgo severo. Es una situación límite generada por varias situaciones que se conjugan para que tengamos esto, y es que usan indiscriminadamente el agua en California. Hay una crisis en los sistemas de abastecimiento del líquido y, por supuesto, tenemos un tema de recalentamiento que todos conocemos, ¿no? Bueno, del recalentamiento del planeta, me refiero. Por otra parte, en Las Vegas tuvimos, queridos amigos oyentes, unas inundaciones tremendas, unas inundaciones tremendas de verano. Eso hablan de los, dicen que son los monzones de verano. Bueno, el hecho es que hubo unas importantes tormentas que inundaron partes de Las Vegas. Hemos visto los videos de los últimos días, drama con el tema de esas inundaciones que han causado pérdidas importantes. Y adicionalmente tenemos, pues, por supuesto, la situación más grave a esta hora, que son los, las inundaciones en Kentucky. Antes de hablar sobre el tema de Kentucky, vamos a escuchar lo que está pasando en California, donde hay miles de personas que han sido obligadas a evacuar por ese mayor incendio que les mencionaba, el mayor incendio en lo que va del año. Cristian, por favor, escuchemos. El mayor incendio en lo que va del año en el estado de California está obligando a la evacuación de miles de personas mientras destruye viviendas. El fuego se intensificó y propagó por los combustibles secos, las condiciones de sequía extrema, altas temperaturas, vientos y tormentas eléctricas, detalló en un comunicado el gobernador de ese estado. Más de 2.000 habitantes recibieron la orden de evacuar, según la Oficina de Servicios de Emergencia de California. Unas 650 personas trabajaban para apagar el fuego el domingo, de acuerdo con el Grupo Nacional de Coordinación de Incendios Forestales. Este estado enfrenta una sequía extrema y aún tiene que superar meses de la temporada de incendios. En los últimos años, California y otras partes del oeste de Estados Unidos han sido afectadas por enormes incendios de rápida propagación impulsados por el cambio climático. Bueno, y les contaba que en Kentucky acabo de ver una actualización de cifras y hay al menos 30 muertos y precisamente nos vamos para allá. Nos vamos para Kentucky con el director del diario Al Día en América, José Donis, está con nosotros a esta hora. Bienvenido, colega. Le saluda Lourdes Ubieta de Americano. Gracias. Buenos días. Bueno, si nos puede, por favor, describir cuál es la situación a esta hora. Usted se encuentra en Louisville, Kentucky. Estoy viendo unas cifras que han aumentado de fallecidos por estas inundaciones. Llegan a 30. ¿Qué información manejamos a esta hora? ¿Cuál es la situación? Dice que va a seguir lloviendo. Por favor, cuéntenos. Sí, sí. Gracias por la oportunidad. Esta mañana el gobernador Beshear actualizó los datos más recientes sobre las inundaciones ocurridas en el este de Kentucky y ahora ya hay 30 fallecidos. Pero un dato aún más preocupante es que con certeza hay más muertos que no han sido reportados porque no han sido confirmados o identificados, pero con certeza hay más personas fallecidas. La Guardia Nacional informa que el número de desaparecidos es en cientos de personas, pero lo que sucede es que esa área del estado es muy montañosa y es de muy difícil acceso. Por lo tanto, va a tomar tiempo confirmar y lograr hallar a todas estas personas fallecidas. Sí, el gobernador Andy Beshear ha dicho que él teme que esa cifra será aún mayor, pero él decía también que el objetivo seguía siendo poner a salvo a tantas personas como sea posible. ¿Cuál es la situación de las personas que están damnificadas en este momento por las lluvias y las inundaciones? Así es. Hasta el momento, todo lo que son centros comunitarios, iglesias, escuelas de la región afectada han sido habilitados como refugios para los cientos o miles de personas que han sido desplazadas por las inundaciones y en ese mismo lugar se está llevando la ayuda. El gobernador comentaba esta mañana que es triste ver a las personas junto a montañas de ropa buscando tallas que les queden porque literalmente la gente tuvo que salir de los lugares afectados con nada, con la ropa que llevaban puesta. Correcto. Entonces la situación es grave. El gobernador también informó que lo que es más importante ayudar actualmente es con agua y las personas pueden donar agua, botellas de agua. Esa es una de las cosas más importantes. Y en el Día en América está el link para entrar al Team Eastern Kentucky Flower Relief Fund para ver cómo ayudar. FIMA ya está involucrada porque le contaba yo a los oyentes y las personas que están conectadas con nosotros en Americano Media que en la ciudad de Miami la vicepresidenta Kamala Harris se va a reunir y va a exponer y va a donar, va a ofrecer un dinero a FIMA precisamente para este tipo de situaciones relacionadas con la naturaleza ya sea inundaciones, ya sean huracanes. Entonces, ¿ya la gente de FIMA está involucrada en Kentucky? Claro que sí. FIMA está involucrada desde prácticamente el primer día. No tengo la lista de los condados que fueron enumerados como condados en emergencia, pero esa lista es oficial de FIMA. FIMA se encuentra en la región asistiendo y también el presidente declaró estado de emergencia para asegurar los fondos federales que ayuden a Kentucky. Ahora, ¿cómo están las comunicaciones? Porque entiendo que también hay otra dificultad. Fíjense ustedes, este pandemonium, queridos seguidores de Americano Media, este pandemonium es que no se termina de el suelo, de tragarse, por decirlo de alguna manera, esas aguas, has continuado lloviendo. Entiendo que el pronóstico está avisando, el pronóstico del tiempo, entiendo que está avisando que va a haber más lluvias. Pero entonces todas esas áreas anegadas tienen muy difícil el acceso las organizaciones de salvamento y las personas continúan desaparecidas, pero además hay un tema con comunicaciones, los teléfonos no están funcionando. ¿Qué pasa con eso? Debido, precisamente, por eso es que la situación es grave en esas áreas, y por eso es que la Guardia Estatal o Nacional de Kentucky está involucrado con todo tipo de equipos de rescate, helicópteros, porque por el momento a esas áreas es la única forma de llegar. Acordémonos que muchas carreteras fueron borradas del mapa o se encuentran inondadas. Por lo tanto, la única forma de llegar es por aire, ¿no? Y no hay forma de comunicación por teléfono porque las señales están cortadas. O sea, la situación es bastante grave. Un pandemonium lo que se está viendo en el contexto. Ajá. Las autoridades recalcaron esta mañana que la gente llame al 911 solo si es una emergencia, ¿no? Y dieron una lista de números para otro tipo de situaciones, por ejemplo, reportar desaparecidos en diferentes estados, perdón, condados, hay diferentes números, ¿no? Pero llamar al 911 solo si es una emergencia porque la línea está sobrecargada. Estamos conversando con José Donis, director del diario Al Día en América, directamente en vivo desde Louisville, Kentucky. Ahora, finalmente, ¿qué dice el tiempo? ¿Qué dicen los meteorólogos? ¿Va a seguir lloviendo? Pues sí, lamentablemente leí esta mañana que el problema es de lluvia. Las tormentas esperaban para ayer y hoy, el lunes, y el resto de la semana habrá más lluvia, ¿no? Aunque no tan intensa como la que causó las inundaciones, pero va a llover sobremojado, por decirlo, ¿no? Entonces, es lamentable, pero esperemos que el clima ya pronto nos dé un descanso, ¿no? Y deje de llover. Para poder avanzar en esas labores de rescate de las víctimas de esta situación, queridos oyentes en Louisville, Kentucky, a mi invitado José Donis, el director del diario Al Día en América, y la lamentable cifra hasta esta hora es de 30 personas fallecidas, pero como nos decía José Donis y como decía el gobernador, esta cifra tiende a que aumente porque hay muchas personas que permanecen desaparecidas. José Donis, gracias por acompañarme. Gracias, feliz día a toda tu audiencia. Gracias, y seguimos pendientes con ustedes, por supuesto. Cristian, yo tengo un reportaje por allí que quisiera colocar al aire antes de irme al primer corte de este programa, porque yo sé que ya tenemos que irnos a un corte, y es precisamente un reportaje de la agencia Frank Press sobre esa situación que queda a detalles, pero para el momento de este reportaje habían 26 fallecidos. Vamos a escucharlo. Las devastadoras inundaciones en Kentucky registran una nueva víctima mortal. Hasta el momento, 26 personas han perdido la vida y decenas siguen desaparecidas. Las autoridades estiman que el trágico cómputo aumente con el paso de los días o incluso semanas. El Servicio Meteorológico de Estados Unidos mantiene Kentucky en alerta y predice que las lluvias torrenciales seguirán el lunes y el martes. Estaba en casa cuando todo el edificio empezó a inundarse. Me dije, mi casa estará bien. Pero para cuando salí tardó unos cinco minutos en sumergirse y desapareció en el momento en que salí totalmente de la casa. El gobierno local de Kentucky ha anunciado que va a activar a más reservistas de la Guardia Nacional Estatal para los operativos de rescate. Este es el segundo desastre natural que golpea Kentucky en menos de ocho meses después de que en diciembre una serie de tornados arrebatara la vida a más de 80 personas en el oeste del estado. No han tenido paz en los últimos tiempos en Kentucky. Vamos a identificar a Americano. Yo soy Lourdes Uvieta. Ya regreso con todos ustedes. Gracias por la inmensa sintonía de este programa y por estar conectados con Americano Media. De norte a sur y de este a oeste somos Americano. Gracias por continuar conectados con Americano Media. Yo soy Lourdes Uvieta. De norte a sur y de este a oeste completamente en vivo junto a todos ustedes. Por esta señal recuerden que estamos en nuestra aplicación. Los invito a que lo bajen en sus tabletas y en sus teléfonos para que se lleven a Americano en el bolsillo, en la cartera, para que no se pierda ni un minuto del contenido de Americano Media. También, por supuesto, esa aplicación solamente buscan allí Americano Media en sus... Lo mismo si usted tiene Android que si tiene Apple. Allí donde usted baja sus aplicaciones, allí ustedes buscan Americano Media y la van a poder bajar. Bueno, también, por supuesto, en vivo a través de las redes sociales. Ahí estamos en GERER, estamos en YouTube. Saludos a todos los que están conectados por YouTube. Por GERER, gracias, gracias por la sintonía. Sirius 153 Americano Media punto com. Bueno, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, inició una gira por Asia en la que se desconoce si va a visitar Taiwán. Ella dijo que no. Ahí tenemos la gira, los lugares que va a visitar. Pero el tema es que por días ha estado China advirtiendo a la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, de represalias con Washington, si a ella se le ocurre visitar Taiwán. Taiwán, con quien Estados Unidos no mantiene relaciones oficiales y que es uno de los mayores conflictos entre China y Estados Unidos. Dígame usted qué va a hacer Pelosi en Taiwán. Dice el presidente Trump este fin de semana, el expresidente Trump decía en su red social, Truth Social, que ella lo que estaba para allá era buscándole negocios al marido, al que le acaban de poner un DUI por manejar borracho el esposo de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes. Dice Trump, ella va a buscarle negocios al marido borracho. Bueno, nosotros no sabemos si eso es verdad. Como tampoco sabemos si finalmente va a ir a Taiwán de sorpresa, no. Ha dicho que no ahora, que no, que no va a ir, pero no sabemos, no se sabe. El tema es, queridos amigos oyentes, que no se debe jugar con fuego. Esto en medio del COVID, del nuevo COVID del presidente Joe Biden, tenemos situaciones explosivas en el mundo. Ahora Serbia y Kosovo al borde también de un conflicto armado. No terminamos de salir de la guerra entre Ucrania y Rusia, que por cierto ha sido muy desalentador ver al presidente Zelensky en la portada de la revista Vogue, como si fuera un celebrity, un artista, un no sé qué modelo, cuando en su país todos los días hay muertos y hay una recesión económica mundial en gran medida, inspirada como consecuencia de esa invasión de Vladimir Putin a Ucrania. Bueno, tengo un invitado muy querido, muy especial, que es Bob McCollum, analista conservador, analista político conservador. Bob, qué bueno tenerte en el programa. Te saluda Lourdes Juvieta. Bienvenido, americano. Buenos días, gracias por la invitación. ¿Qué hace Nancy Pelosi por Asia? Bueno, es normal para los congresistas y líderes hacer giras para Europa, para Asia, para visitar países importantes, para las relaciones con Estados Unidos. Y Nancy Pelosi a lo largo del tiempo ha viajado mucho por esa región. Y entonces está en este momento, está en Singapura. Está previsto que vaya para, yo creo, Corea del Sur, Japón. Pero, interesantemente, acaba de filtrar el Wall Street Journal, que dice que sí va para Taiwán, que puede ser mañana. Alguien filtró que ya está marcada para reuniones en Taiwán mañana. Entonces, yo creo que hubo una cierta incompetencia de filtrar la posibilidad del viaje antes. Y eso enojó a los chinos, había respuestas inconsistentes de la administración Biden, las fuerzas armadas, diciendo que puede ser peligroso. O sea, hacer algo tan serio como esto, que puede ser considerado como provocación para China, sería algo cállese y vaya y punto. O sea, decir que sí, que no, no sabemos. O sea, esto fue muy mal manejado, pero una vez que los chinos reaccionaron con intimidación, actuando como matón, bully, como no sé exactamente cómo se traduce, ¿no? Guapetón de barrio, como guapetón de barrio. Sí, correcto. Así es China. Y nunca hemos dejado a China intimidarnos en mantener el status quo con Taiwán, que es un gran aliado. Por razones especiales, no podemos reconocer la, entre comillas, independencia de Taiwán. Sí. Pero es una realidad que es un país aliado nuestro, es un país independiente, democrático, anticomunista, un país que comparte nuestros valores. Es muy importante económicamente. Entonces, es muy delicado esto, porque es importante no provocar a China, pero China ha sabido desde la época de Richard Nixon, en 72, cuando fue a China, que vamos a reconocer que Beijing es China, etc. Pero Taiwán, vamos a mantener nuestra relación con ellos, status quo. Y bueno, hay que tener un vocabulario cuidadoso, pero Estados Unidos nunca ha dejado a China intimidarnos para no mantener esto. Y Joe Biden, en fin, después de su llamada con Xi Jinping la semana pasada, cuando ya esta controversia de Nancy Pelosi estaba, bueno, aconteciendo, en fin, la administración dijo que el status quo no cambió, y eso está bien. Pero basado en todo, Nancy Pelosi, no es menos importante lo que dice en Taiwán, sino que vaya para no dejar a los chinos intimidarnos, porque la percepción de debilidad de Joe Biden es preocupante, es una causa de los problemas del mundo, porque los delincuentes, los espadachines del mundo, sea Putin, sea Xi Jinping, piensan que ahora es un momento de aprovechar, así que el país tiene que mantenerse fuerte. Y también con Nancy Pelosi, no me gusta ella para nada de su agenda doméstica, izquierdista, etc., etc. Pero respecto a China, ella ha mostrado a lo largo del tiempo una línea más dura. Ella fue a China en 91 después del masacre en Tiananmen Square. Ella mostró solidaridad con las víctimas allá y ha resistido hasta cierto punto los acuerdos de comercio con China. Así que, como decimos en inglés, a broken clock is right twice a day. Un reloj quebrado está correcto dos veces al día. En este caso, creo que ella está bien. Tiene razón. Pero, ¿tú crees que es el momento? Porque, fíjate, desde 1997 que Newt Gingrich fue a Taiwán, estamos hablando de un alcance histórico, porque sería la primera presidenta de la Cámara Baja del Congreso que visita Taiwán desde esa fecha, desde 1997, cuando Newt Gingrich, en un anuncio al que China avisó en público que respondería de manera contundente, ¿no? Eso fue en 1997. Pero te pregunto, desde entonces, ¿es el momento en el que tenemos estas alianzas entre Rusia, China, Irán? Es el momento de azuzar más la situación. ¿Por qué ahora un viaje a Taiwán? Fuera de que estoy de acuerdo contigo de que es aliado de los Estados Unidos. Estamos hablando de, para los efectos de los oyentes y de los televidentes, los que nos están siguiendo en este momento, esos vínculos entre Taiwán y China continental solo se han restablecido a nivel empresarial e informal desde la década de los 80. China considera a Taiwán como una provincia rebelde, no reconoce su independencia, pese a que la isla ha declarado su independencia y cuenta efectivamente, de facto, con el apoyo de Estados Unidos y de la Unión Europea. La pregunta es, ¿es el momento para que Nancy Pelosi vaya a Taiwán? Cuando este mundo está, mira lo que está pasando ahora con Serbia y Kosovo. ¿No hay otras prioridades? Bueno, la prioridad tiene que mantener nuestras alianzas contra China. China es nuestro rival principal en el mundo, una cierta especie de enemigo, y los aliados nuestros en esa región, Japón, Corea del Sur, Singapura, Malasia, etc., incluso Vietnam, están preocupados con la agresividad china, y tenemos que ser fuertes y líderes de la alianza. Entonces, es importante que mostramos a China que nosotros no vamos a ser intimidados, vamos a defender la independencia, soberanía de los países por allá, y defender al status quo con Taiwán es muy importante, por ejemplo, para Japón también. Entonces, esto ha sido mal manejado, porque mejor habría sido no decir nada y de repente... Aparecerse. Porque decir, semanas antes que tal vez sí, tal vez no, dejar a los chinos opinar, intimidar, amenazar... Mover, movieron tropas, movieron cuestiones militares, sí. Inconsistentes con el Pentágono diciendo que es peligroso, la administración de Biden no sabe, esto es incompetente. Entonces, hay que ser fuerte, hay que tomar riesgos, pero China va a seguir avanzando, y bueno, en este caso es importante que vaya allá. Pero otras cosas que estamos haciendo para debilitar este país, la política energética debilitando nuestra economía, nuestra industria, eso es horrible lo que están haciendo para socavar las fuerzas armadas nuestras, enfocando en la agenda woke y pronombres en vez de facilitar entrenamiento, el reclutamiento de las fuerzas armadas está bajando, porque mucha gente no quiere entrar en un servicio armado woke. O sea, hay muchas cosas que esta administración está haciendo, que están debilitando este país frente a China, pero mantener las alianzas y los esfuerzos diplomáticos también son importantes, y esta visita, ojalá que ella realmente vaya, como está dicho ahora en este artículo de Washington Journal, diciendo que alguien de su grupo ya ha dicho que sí va, vamos a ver si vaya o no. Estamos a noventa y nueve días, Bob McCullen, analista, político, conservador, amigos oyentes con nosotros en Americano Media. Noventa y nueve días estamos de las elecciones de medio término del ocho de noviembre. Los republicanos necesitan ganar solo cuatro escaños para obtener la mayoría en la Cámara de Representantes. En el Senado los republicanos necesitan conquistar un escaño para ganar la mayoría. Todo apunta a que en noviembre cuatro y uno no va a estar muy difícil. Pareciera que va a ser mucho más para que los conservadores retomen la mayoría en el Congreso. ¿Cómo ves tú a noventa y nueve días de las elecciones en medio tiempo con la situación política del país, Bob? Yo creo que para ganar la Cámara es casi seguro que los republicanos van a ganar la Cámara. La cuestión es cuál va a ser el margen de la victoria. Ojalá que sea 40 o 50, pero ya estamos casi empatados. Entonces yo creo que van a ganar, puede ser 20, 30, no sé exactamente, pero la boleta genérica no muestra el margen que debería ser. Y por el otro lado del Senado es más preocupante. Los republicanos necesitan tomar apenas un escaño, pero tienen mucho más escaños en riesgo porque la tercera parte cada dos años está en juego y esta vez hay mucho más escaños republicanos en juego. O sea, hay que defender lo que tenemos y ganar uno más. Del otro lado. Pero una cosa que me preocupa a mí, es el sujeto que hemos discutido antes en otros programas, el papel de Donald Trump yo creo que no está ayudando al partido republicano. Sería mejor que él caiga, se quede de lado, dejando a los candidatos enfatizar los temas de ahora, o sea, economía, inflación, crimen, energía, esta agenda cultural izquierdista, woke, educación, todo eso. Pero Donald Trump sigue queriendo ser jefe del partido y los demócratas y la prensa están atacando a Donald Trump para movilizar a su gente. Y Donald Trump también ha apoyado, especialmente en el Senado, candidatos muy débiles en estados donde tenemos que ganar. O sea, ese Dr. Oz es excéntrico en Pensilvania, es un candidato muy débil. Y había un exmilitar muy sólido que habría ganado eso fácilmente. También gobernador de Pensilvania es otro trumpista que es muy débil como candidato. Y en Georgia, el gran futbolista Herschel Walker, que yo admiro mucho por su gran actuación como atleta, un hombre sólido, pero es muy débil para candidato al Senado, tiene muchos problemas personales. De un lado habla como hombre defendiendo la moralidad de padres y todo, la agenda social conservadora, pero en su vida personal es un desastre. Con cuatro hijos que no apoya dos o tres. Sí, de conservador, poco. Pero no, lo que pasa es que Donald Trump impulsa a Herschel Walker en vez de dejar otro candidato exmilitar serio ser candidato. Herschel Walker es un buen hombre, pero no debería ser el candidato al Senado. Y perder eso en Georgia todavía podría ganar por ser republicano, pero hay muchos candidatos débiles. Y el enfoque de Donald Trump... No ayuda. Y también, no ayuda, y también esta propaganda de la izquierda, de los demócratas del 6 de enero, eso también está manchando la marca republicana, y todo eso fue diseñado para ayudarles en las elecciones en noviembre. Así que yo soy optimista respecto a la Cámara, el Senado, no sé, ojalá que hay una ola republicana, pero Donald Trump no ayuda, y es importante tener candidatos fuertes. Pero todavía los republicanos tienen momento, están correctos respecto a los temas importantes para el público, y bueno, ojalá que ganemos, porque es muy importante quitar el Congreso de los demócratas, incluso de Nancy Pelosi. Una pregunta, Bob. Cuando, escuchándote decir eso, después uno ve las encuestas, y resulta ser que en las encuestas de preferencia dentro de los republicanos, el presidente Trump, frente a otras opciones presidenciales, me refiero, él está en primer lugar, o sea, él tiene un poder importante dentro del partido, o sea, él convoca a mucha gente, tiene mejores números que cualquier otro candidato, ¿cómo se explica eso? Bueno, dentro del partido tiene, hay muchos republicanos que están muy motivados contra la agenda izquierdista, y no les gusta Joe Biden, Pelosi, etc., y Donald Trump le gusta pelear, etc., Donald Trump es muy conocido, el problema es que cómo ganamos las elecciones generales, donde hay que ganar votos de demócratas y de independientes en muchos distritos y estados, o sea, Donald Trump puede tener una base muy fiel dentro del partido republicano, pero eso junto con sus declaraciones exageradas, mentirosas, respecto a la elección, su enfoque en la elección, sigue diciendo que la elección de 2020 fue robada, robada, que no es cierto, claro que hubo irregularidades, fraude por parte de la prensa respecto a Hunter Biden, una vergüenza, todo eso, pero la realidad es que un líder serio tiene que escoger las batallas, y Donald Trump, por bruto egoísta, está escogiendo batallas que no son convenientes para la causa del partido republicano, incluso del país, para derrotar a estos izquierdistas radicales, entonces el enfoque tiene que ser en convencer votantes del centro a aceptar la agenda republicana y votar por candidatos republicanos, y el enfoque en Donald Trump ayuda a los demócratas, y hay que buscar cómo ganar, y Donald Trump está dañando al partido ahora, hay que enfocar más en gente como Ron DeSantis y otra gente muy seria del partido republicano de la próxima generación. Estamos ante el presidente Joe Biden, imagínate esto, Bob McCullen, amigos, seguidores de Americano Media, el presidente más impopular de la historia de los Estados Unidos, el más impopular, no ha habido uno más impopular que él, no hay nadie peor que Biden, nada ha sido peor que Biden, este es el peor gobierno que hemos tenido en los Estados Unidos, nada ni nadie ha sido peor que Biden, es incomparable, este desastre que ha causado Joe Biden en este país, en este momento y a esta hora. Yo creo que sí, mi vida es obviamente el peor que yo me acuerdo, yo he seguido todo desde el año 68 como niño, Jimmy Carter era malo, pero fue un hombre inteligente, con 50 y tantos años, que aprendió de sus errores, empezó a cambiar la política, para luchar contra la inflación, tomar una línea más dura contra Rusia, fue un hombre inteligente, fue un hombre inteligente, pero ingenuo, pero algunos novatos pueden mejorarse, Joe Biden es un hombre que siempre a lo mejor era mediocre, y ahora está en caída mental, etcétera, y nunca era honesto, nunca era un buen líder, un hombre que nunca fue respetado, pero por casualidades ganó la elección en 2020, y aquí estamos, entonces, pero tenemos que lidiar con esa realidad, y Jimmy Carter cuando era obvio que era incompetente, ya teníamos una reelección el próximo año presidencial, ya estaba Ronald Reagan listo para entrar, lamentablemente ahora estamos en otra fase, necesitamos un Ronald Reagan, necesitamos un Ronald Reagan, que sume, que sume, como Ron DeSantis y otros que son posibles, pero Donald Trump no es esa persona, yo ruego a los oyentes que comparten nuestra filosofía, la idea de defender este país y avanzar buenas ideas y buenas políticas y derrotar a la izquierda, Donald Trump no puede ayudar si quiere apoyar gente seria para seguir en frente, pero este egoísmo de él está dañando al partido y es peligroso eso, entonces hay que unir los trompistas con los republicanos serios, mirando al futuro y no el pasado. Gracias Bob, como siempre un placer tenerte en el programa Bob McAllen a esta hora en Americano Media, yo soy Lourdes Julieta, gracias Bob. Gracias, mucho gusto, hasta luego, bye bye. Hasta luego, bye. Bueno, como todo, usted depende de quien le pregunte con el tema de Trump por las redes sociales, nos dicen todo lo contrario, nos dicen que Trump es el hombre, que no ha habido otro líder dentro del partido, en este momento no hay otro líder en el partido republicano que no sea Trump, de hecho las encuestas dicen que dentro del partido él es la figura más poderosa, claro, Bob McAllen se refería a nivel nacional, cómo convocar independientes, cómo convocar demócratas para que se unan, ¿no? en lo que sería esa ola roja de medio término en las elecciones del próximo 8 de noviembre. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa, bien breve, regreso con ustedes, gracias por estar conectado a los leos, los estoy leyendo, gracias. Cortesía de Vladimir Putin, el presidente ruso en Ucrania, ha costado, queridos amigos oyentes y seguidores americanos, miles de millones de dólares, está causando además una crisis económica a nivel mundial, una crisis alimentaria también a nivel mundial, no tenemos ni siquiera cifras exactas de la cantidad de muertos, de sangre, tanto rusos como ucranianos, ayer fue el día de la armada, día de la naval en Rusia, y Vladimir Putin contrario a lo que muchos pudieran imaginar, pues no da ningún síntoma, ninguna señal de amedrentamiento y de temor, por el contrario, por el contrario, acaba de marcar unas nuevas líneas rojas a Occidente, está equipando a su armada con misiles hipersónicos como advertencia a Occidente, delimitó sus zonas marítimas de interés nacional, y eso lo hizo en un breve discurso que dio, por ese día, el día de la armada en San Petersburgo, todas aquellas informaciones que han venido circulando, que si se está muriendo, que si tiene un cáncer terminal, que si se operó, todo lo relacionado con el presidente Putin, es una gran interrogante, pero ahí estaba, por favor, Cristian, vamos a escuchar el siguiente reportaje. Con la guerra en Ucrania en pleno curso, y con pocas esperanzas de que ésta vaya a finalizar a corto plazo, Rusia celebra por todo lo alto el Día de la Armada, una buena ocasión para mostrar su poderío naval. Coincidiendo con las celebraciones, el Kremlin aseguraba haber recibido un ataque con dron a manos de Ucrania, en el cuartel general de la flota rusa en el Mar Negro, con seis heridos como resultado. Desde Kiev, no obstante, niegan ser los autores de dicho ataque, calificando las acusaciones rusas de provocación deliberada. Nada parece, no obstante, frenar la euforia rusa en uno de sus días más especiales, aprovechado por el presidente Putin, para aprobar en San Petersburgo una nueva doctrina naval que permitirá ampliar su potencial en el mar, aunque, asegura el texto, sin estar dirigido a la confrontación. 40 buques, submarinos y lanchas, además de 42 aviones y 3.500 soldados, participan en el desfile naval de este domingo. No estará, no obstante, su buque insignia, el crucero portamisiles Moksva, hundido el pasado mes de abril por las fuerzas ucranianas. Bueno, Putin hacía esto, queridos amigos agentes, y la verdad es que uno se queda patidifuso viendo cosas que suceden del lado ucraniano. Ya sabemos el talante de Putin y de su ejército, pero también la nueva doctrina naval que les mencionaba Vladimir Putin apunta directamente contra Estados Unidos y contra la OTAN y promete más bases en el extranjero y una mejor relación con Irán, que es uno de los principales enemigos de los Estados Unidos, de Israel y de nuestra civilización, como la conocemos, nuestra civilización judeo-cristiana. Bueno, mientras eso sucede, pues por supuesto la guerra continúa, aunque no hablemos de ella, vamos para seis meses, la guerra continúa. Y tengo otro reportaje, Cristian, por favor, de las últimas horas de un ataque donde varios civiles nuevamente aumentan las cifras de los fallecidos. Vamos a escuchar. Rusia acusó el domingo a Ucrania de lanzar un ataque con dron contra el cuartel general de su flota en el Mar Negro, situado en la anexada península de Crimea. Esta mañana, los nacionalistas ucranianos decidieron estropear el día de la flota rusa, escribió el gobernador de Sebastopol en Telegram. Según las autoridades prorrusas de la península de Crimea, un dron aterrizó en el patio de la sede de la flota y la explosión hirió a seis miembros del personal. Un portavoz de la Administración Regional de Odessa negó que Ucrania estuviera detrás del ataque y calificó la acusación rusa de provocación deliberada. Entre tanto, las autoridades de Mikolaiv en el sur de Ucrania denunciaron el domingo bombardeos rusos generalizados durante la madrugada que dejaron al menos dos civiles muertos. En Donetsk, una de las provincias del Donbass, donde Moscú centra el grueso de sus ataques en el este, tres civiles murieron y ocho resultaron heridos en bombardeos el sábado, según el gobernador de la región. Horas antes, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pidió a la población evacuar la región de Donetsk y advirtió que aún había miles de personas en la zona. Y hay una decisión gubernamental sobre la evacuación obligatoria de la región de Donetsk. Se está organizando todo, todo el apoyo, toda la asistencia, tanto logística como de pagos. Solo necesitamos la decisión de la gente que aún no la ha tomado por sí misma. Por favor, sigan la evacuación. Nosotros les ayudaremos. No somos Rusia. Haremos todo lo posible para salvar el máximo número de vidas humanas y limitar al máximo el terror ruso. El llamado de Zelensky se produce después del bombardeo de una cárcel con prisioneros de guerra ucranianos en Olenivka, una localidad controlada por Moscú en esa provincia. El ataque dejó decenas de muertos y ambos bandos se culpan de lo sucedido. Y entre tanto el presidente Zelensky en la portada de la revista Vogue con su esposa retratados nada más y nada menos que por Annie Leibovitz, un genio de la fotografía y un trabajo periodístico, fotográfico que ha causado mucha polémica porque estamos hablando de Ucrania, un país que está siendo asediada desde hace casi seis meses por Rusia y que hemos visto los crímenes más espantosos cometidos contra los soldados ucranianos, hemos visto desangramiento literal desangramiento de los ucranianos, de los ejércitos invasor también, pero adicionalmente de los miles de millones de dólares de los contribuyentes entregados a Ucrania para encarar a este agresor que es Rusia, ¿no? Pero ahí ustedes lo pueden ver en la revista Vogue esa foto de la esposa de Zelensky junto a Zelensky recreando algunos lugares de la guerra que no ha caído nada, nada bien en importantes sectores tanto de Ucrania como del exterior. Me tengo que ir, se me acaba el tiempo, Cristian me está diciendo que ya tengo que despedir el programa, les agradezco mucho como siempre en mi corazón, seguimos conectados en Americano Media, no se despeguen de nuestra señal que estamos completamente mente en vivo, somos americanos de norte a sur de este a oeste y bajen la aplicación para que no se pierdan ni un minuto ni un segundo de la programación y del contenido de Americano Media. Muchas gracias.